Para la actriz y productora Salma Hayek, el Festival de Cine de Canes es uno de los encuentros fílmicos más leal y fiel para el cine mexicano, del que han surgido talentos como Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro. Ay, pienso que Cane ha sido maravilloso para el cine mexicano, ha sido súper leal, súper fiel, siempre están pendientes de quién es el nuevo talento y de seguir apoyando a los talentos que han descubierto en Europa gracias a este festival de Cane y Thierry Flemont, que es el director, siempre es enamorado del cine mexicano y nos trata con muchísimo respeto, así que a mí siempre estoy feliz de ir ahí porque siento que los mexicanos tenemos un lugar muy especial en este festival en donde todo el mundo quiere agarrar un lugarcito. Los filmes mexicanos también han llegado a la sección Una Cierta Mirada, donde Salma Hayek ha participado como jurado. En esta categoría han destacado las películas Las elegidas de David Pablos, La jaula de oro de Diego Quemada Díez, después de Lucía de Michel Franco y El violín de Francisco Vargas. Con información de Maricruz González, Notimex.